...de esta velada muy hermosa, denominada Velada Barroca para Cochabamba, un concierto musical impresionante que vamos a tener acá en nuestra hermosa plaza principal, 14 de septiembre. Vamos a recibirlos por favor a nuestros músicos que están con nosotros, con el aplauso del público, el cariño de todos los cochabambinos, nuestra gente cochabambina, nos van a brindar un espectáculo sin precedentes, un espectáculo musical que se está viendo por primera vez en Bolivia y obviamente también en la ciudad de Cochabamba. Estamos iniciando esta gira importante también, luego de un año de arduo trabajo, obviamente, oficialmente se inaugura este gran concierto denominado Pulsión Barroca, concierto importante también que lo realiza el gobierno de todo municipal de Cochabamba, gracias y a través de la Secretaría Municipal de Cultura. Vamos a pedir nuevamente por favor el aplauso para que ellos también puedan un poquito animarse también y puedan sentir el cariño de todos los cochabambinos. Vamos a iniciar este acto importante y como siempre también vamos a agradecer a todos los asistentes que están con nosotros, vamos a pedir por favor de que podamos invitar a la señora Mariana Delgadillo Espinosa, directora del ensamble Alquimia, en la cual vamos a pedir un fuerte aplauso, nos va a estar brindando unas palabras muy importantes. Buenas noches, buenas noches a todos, muchas gracias por su presencia, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y yo estoy muy, muy, muy contenta de presentar a Cochabamba el ensamble Alquimia desde Francia. Nosotros vamos a interpretarles esta noche un concierto de música barroca boliviana, un poco de español y otras piezas para las cuales no se necesita mucha más explicación, solo sacar un pañuelito. Este concierto está organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno Autónomo de Cochabamba y queremos agradecer con todo el corazón por esta invitación. Muy bien, voy a pedir un fuerte aplauso por favor para nuestra directora del ensamble Alquimia. Por cierto, ella es Cochabambina, es una mujer que lleva muy alto el nombre de Cochabamba a nivel internacional y bueno, es importante también reconocer la trayectoria, el esfuerzo que realizan también nuestros artistas a través de nuestra música también en el exterior de diferentes países y todo eso. Vamos a pedir por favor la presencia también de nuestra Secretaria Municipal de Cultura, la licenciada Cintia Rodríguez Valdivia, que está con nosotros, en la cual voy a pedir un fuerte aplauso por favor. Vamos a pedir también de que nos pueda brindar palabras de circunstancia y a la vez también vamos a iniciar con este acto muy importante, esta velada muy linda que vamos a tener en esta noche. Muy buenas noches, distinguidas autoridades, invitados especiales, miembros de la prensa que hoy nos acompañan. Cerrar los ojos y sumergirse en una historia donde las palabras sobran es la única forma en la que puedo describir la música y en especial la música barroca. Creo que de por sí la música es un pequeño escondite en un mundo donde los pasos se vuelven cada vez más acelerados. Creo que de por sí la música es una pequeña cueva que nos permite gorecernos de las tormentas que hoy vivimos. Nietzsche, extraordinario filósofo, decía que la vida sin música sería un error. Creo que no necesitamos pensarlo dos veces para entender que en ella muchos de nosotros nos refugiamos. Es asombroso como la música moviliza más de un sentido, empuja emociones y estremece el alma. Hoy tenemos en Cochabamba la gran oportunidad de disfrutar de un estilo más cercano a nosotros, un estilo si bien barroco, también impregnado de nuestra diversidad y tradición. Mariana Delgadillo, orgullosa, cochabambina, boliviana, formó alquimia junto a grandes músicos europeos que hoy nos acompañan, dando paso a la música barroca boliviana. Es un honor realmente tenerlos aquí, en nuestro hogar, recibirlos y escucharlos. Un filósofo argentino, Gustavo Varela, menciona una frase que describe la música desde un lugar diferente. Si la existencia duele, la música es el espejo transfigurador que hace de ese dolor la fuente de la actividad creadora y la posibilidad de una redención definitiva. Siento que Pulsión Barroca será un éxito rotundo, un éxito como lo es la música en sí, una actividad creadora. Muchas gracias. Muchas gracias a la Secretaría Municipal de Cultura, la licenciada Cintia Rodríguez, que está con nosotros. Vamos a entregar también, tenemos diplomas de honor, con todo el cariño también de la Secretaría Municipal de Cultura, vamos a pedir la presencia de la señora Mariana Delgadillo, también directora del Insamble Alquimia. Vamos a hacerle la entrega, por favor, del diploma de honor, que es el máximo galardón que hace de la entrega, la Secretaría Municipal de Cultura a esta gran Cochabambina, que lleva muy alto el nombre de Bolivia, de Cochabamba, en diferentes países, la directora boliviana, que maneja también a muchos artistas de Francia. Vamos a pedir también la presencia de la señora Elizabeth Donet, presidenta de la Asociación Insamble Alquimia, por favor. Voy a pedir un fuerte aplauso a la presidenta de la Asociación Insamble Alquimia también, para que pueda, a personas por este lado, vamos a pedir de que podamos también hacer la entrega de este diploma de honor, el máximo galardón también, que hace entrega en la Secretaría Municipal de Cultura. Es importante, están iniciando la gira nacional, acá en Cochabamba, primeramente, y obviamente van a estar en diferentes ciudades. Como habíamos dicho, es un orgullo tenerlos a nuestros hermanos de Francia y también bolivianos. Vamos a hacer la entrega, por favor, a la señora Elizabeth Donet, presidenta de la Asociación Insamble Alquimia también. Gracias por estar en nuestro país también. Gracias por mostrar también su diversidad y su música. Muy bien, vamos a pedir, por favor, un representante de Insamble Alquimia, por favor. Vamos a hacer la entrega también del diploma de honor, un representante vamos a pedir, por favor, de que nos pueda acompañar y también pueda recibir, por favor, este diploma importante, que lo hacemos con mucho cariño y es un verdadero honor, un placer también tenerlos acá en nuestra ciudad. Muy bien, a la directora me dicen por ese lado. Muy bien, ahora sí. Voy a pedir un fuerte aplauso, por favor. Vamos a hacer la entrega de este diploma importante, muy hermoso también. Es el cariño que brindamos a estos artistas que llegan desde Francia. Es una agrupación. Franco-bolivianos también que van a estar mostrando su música. No se diga nada más. Quiero saber el aplauso del público, por favor. Vamos a pedir, vamos a dar inicio a este concierto, esta bailada barroca para Cochamba. Y una vez más, gracias por estar con nosotros. Iniciamos. Y una vez más, por favor, el fuerte aplauso del público para recibir a Insamble, como siempre, Alquimia en esta noche muy especial. Gracias. 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 Hemos hecho una primera parte del programa con música barroca boliviana y esta última pieza que es una pieza que es una pieza que es una pieza española. Hemos querido comenzar y terminar la primera parte con dos piezas de la preparación para la Semana Santa. Son música compuesta para la ocasión de la Semana Santa y como estamos tan cerca creemos que es importante que la música barroca cumpla su función primera que es la de acompañar esta celebración litúrgica tan importante para la comunidad católica. También hemos interpretado piezas instrumentales que son como danzas que van a ver también en la segunda parte. En la segunda parte vamos a hacer otra pieza de música española y mucha música barroca boliviana también. Espero que les siga gustando. Gracias. 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 Gracias.